Que las mujeres perciban ingresos y de esta forma mejoren la economía familiar. Bajo ese propósito, la Alcaldía de Atiquizaya impulsa un proyecto para favorecer a este sector. Se vio la posibilidad de poderles apoyar con un proyecto productivo que les permitiera tener también un ingreso. Entonces, en esto se les ha apoyado con hacer un pequeño corral, con la lámina, con la malla, también con el plástico para forrarla en un inicio. La municipalidad otorga su apoyo también a través de asesorías técnicas. Se trata de un plan piloto que busca generar ingresos a mujeres dispuestas a emprender el proyecto. Primero, este es un plan piloto que llevamos únicamente con 20 mujeres y le vamos a entregar a cada una 10 pollos cada dos semanas. Entonces, ellas van a estar sacando cada cinco semanas ya los pollos listos para comer, ¿verdad? Ya los van a estar sacando para llevarlos al mercado. La idea es que ellos tengan tres camadas y que cada dos semanas se estén rotando y que cada dos semanas tengan la oportunidad de tener un ingreso. Este proyecto brinda la oportunidad para que las féminas del municipio desarrollen y fortalezcan su autosostenibilidad. Pues feliz por la oportunidad que me dan para desarrollarme como persona, como mujer, para salir adelante. Primeramente, darle gracias a Dios y al Consejo Municipal y a la licenciada, ¿verdad?, que nos ha tomado en cuenta y esperamos en Dios salir adelante. El plan piloto contempla una visoría de seis meses. Posteriormente, la comuna planea extenderlo a más mujeres, pues en la actualidad solo participan 20. La inversión inicial asciende a 2.000 dólares con fondos de la alcaldía. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas, ATV Noticias.